¿Quién es el mejor arquitecto de toda la saga griega The God of War? Evaluar a los tres arquitectos e ingenieros, Dédalo, Patos Verdes III y Arquímedes, requiere un análisis profundo de la complejidad de sus creaciones, el tiempo dedicado a ellas y su coeficiente intelectual, así como el impacto emocional y personal de sus obras, tanto para sí mismos como en la historia que los rodea. Empecemos analizando a Dédalo, cuya creación principal es el laberinto. Se trata de una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería, diseñado para ser prácticamente indescifrable. Su complejidad radica no solo en su estructura física, sino también en los mecanismos y trampas que alberga. Además, el laberinto está intrínsecamente ligado al equilibrio entre el Olimpo y el Inframundo, lo que añade un nivel metafísico a su diseño. Dédalo integró mecanismos avanzados que involucraban la manipulación del poder elemental, como la tormenta de hielo de Boreas, y sistemas hidráulicos que fracasaron en diversas ocasiones, lo que demuestra la dificultad de la tarea que tenía entre manos. Dédalo dedicó muchos años de su vida a la construcción del laberinto, y las notas que dejó sugieren que trabajó en él durante al menos 4.598 días, más de 12 años. Este periodo largo y arduo de trabajo muestra su compromiso y la enorme dificultad que implicaba su proyecto, lo que a la vez demuestra su dedicación y habilidad para crear una estructura tan compleja y funcional. La construcción del laberinto fue tan absorbente que en su delirio llegó a confundir a Kratos con su hijo Icaro. Su muerte dentro de su propia creación subraya la conexión emocional profunda con su obra. Dédalo estaba emocionalmente ligado a ella, creyendo fervientemente que Zeus le devolvería su hijo Icaro una vez terminada la construcción. La obsesión por su hijo y la desesperación al saber que no lo recuperaría hicieron que Dédalo aceptara su destino dentro del laberinto, donde finalmente murió. Este desenlace muestra cómo su trabajo lo consumió por completo, y cómo su vida quedó atrapada en su creación, literal y figurativamente. Pasando al siguiente personaje, la principal creación de Patos Verdes III fue el Templo de Pandora. Este lugar es una estructura colosal construida en el desierto de las almas perdidas y encadenada a la espalda del titán Cronos. Patos Verdes diseñó el templo para proteger la Caja de Pandora, una de las armas más poderosas de la mitología griega. Con trampas mortales y desafíos laberínticos, el templo era prácticamente impenetrable. No obstante, su complejidad aumentó a medida que su creador se sumía en la locura, lo que resultó en un diseño cada vez más retorcido y difícil de superar. A medida que avanzaba en la construcción, Patos Verdes se volvió más inestable mentalmente y más macabro, incorporando trampas cada vez más complicadas y utilizando los cadáveres de sus propios hijos como parte del sistema de seguridad. Esto no solo refleja su destreza como arquitecto, sino también su progresiva pérdida de cordura. Patos Verdes III pasó gran parte de su vida construyendo el templo. A lo largo de este tiempo sufrió la pérdida de sus hijos, lo que lo volvió casi demente. Eventualmente terminó su obra, pero a un costo personal altísimo, ya que su obsesión lo llevó a matar a su esposa y finalmente a suicidarse. Su extrema dedicación a la construcción del templo escaló a tal punto que sacrificó su cordura y familia en el proceso. La obra de Patos Verdes III es un reflejo directo de su descenso a la locura. La muerte de su familia y su deterioro mental están entrelazados con la construcción del templo, lo que sugiere que su obra fue tanto una manifestación de su genio como de su destrucción personal. Su decisión de incorporar los cuerpos de sus hijos en el diseño del templo es un testimonio perturbador de cómo la creación consumió completamente a su creador. Y finalmente tenemos a Arquímedes. Su obra magna fue sin duda la estatua de Apolo. Esta imponente y magnífica estructura es una obra de gran escala y sofisticación, diseñada como un tributo al homónimo. Su construcción fue tan exigente que llevó a Arquímedes a la locura absoluta, lo que refleja la carga emocional y psicológica que implicaba tal hazaña. La monumental obra del tamaño de un titán está hecha nada más que de piedra y acero. La colosal estatua no solo es un tributo al dios Apolo, sino que también está diseñada para proteger los ojos de la verdad, un artefacto de gran poder. La estructura además está llena de trampas y acertijos, diseñados específicamente para mantener alejados a los intrusos. Arquímedes dedicó años a la estatua, despidiendo a sus trabajadores y terminándola él solo, lo que deja al descubierto su obsesión y perfeccionismo. Arquímedes trabajó solo durante la etapa final de la construcción, lo que refleja no solo su habilidad técnica, sino también su creciente paranoia y miedo a que alguien destruyera su obra. Se podría decir que la estatua de Apolo representa tanto su ingenio como su deterioro mental. La construcción de la estatua llevó a Arquímedes a la locura, un proceso documentado en las notas que dejó atrás. Las mismas indican su profundo miedo a fallar en su misión, lo que lo llevaría a la desesperación total. El temor de que su obra fuera destruida y su desesperación por cumplir su juramento a Apolo lo llevaron a un estado de aislamiento extremo, que finalmente resultó en su muerte. La estatua, aunque resultó ser impresionante, es también un monumento a su caída. En mi conclusión, puramente personal, situó a Dédalo como el mejor arquitecto entre los tres. Siento que es el más destacado debido a la complejidad y el alcance de su creación, dado que el laberinto no solo es un logro arquitectónico impresionante que cuenta con un intrincado diseño, sino que también incorpora elementos de equilibrio cósmico, vinculando su funcionalidad con las fuerzas del Olimpo y el inframundo. Esta interconexión de arquitectura, mecánica avanzada y equilibrio divino lo coloca en un nivel superior de complejidad. Además, pone de manifiesto la tremenda inteligencia y habilidad de su creador. Dédalo vivió y murió por su obra. Su conexión emocional con el laberinto, alimentada por su amor hacia Ícaro y su esperanza de recuperarlo, le añade una profundidad personal que supera las tragedias de Patos Verdes III y Arquímedes. Mientras que estos dos también fueron consumidos por sus creaciones, el laberinto fue una extensión de la propia alma de Dédalo, culminando con su sacrificio final dentro de su obra maestra. El laberinto, en su capacidad de equilibrar el Olimpo y el inframundo, tiene un impacto que va más allá de lo tangible. Su legado perdura no solo como una estructura física, sino como un símbolo del genio humano enfrentando las mismísimas fuerzas divinas. Por estas razones, Dédalo es el mejor arquitecto de la saga, ya que su obra no solo refleja un inmenso talento y complejidad, sino también una conexión emocional profunda y un impacto duradero en el equilibrio del cosmos. En mi top personal coloco a Patos Verdes III en segundo lugar, porque puede que él haya construido el templo que alberga un arma con el poder de matar a un dios, pero la creación de Dédalo tenía como objetivo principal resguardar a Pandora, la llave de dicho poder, un poder más grande que el de los propios dioses y que podía extinguir la propia llama del Olimpo, una fuerza que ningún ser en la existencia podía tocar sin perecer. Por otro lado, si bien es cierto que Arquímedes diseñó el tornillo que impedía que Atlantis se hundiera, esa no era su principal función, ya que fueron los mismos Atlantes quienes manipularon dicha obra de ingeniería a su favor, lo cual no suma puntos para Arquímedes, aunque eso no le resta valor a su espléndida construcción. En fin, cuéntenme qué les pareció esta comparativa, y si quieren más versos en el canal, solo pónganlos en comentarios y los tendré en consideración. Siempre leo absolutamente todos los comentarios que llegan. Un saludo, gracias por estar del otro lado y nos vemos muy pronto.